Oh Señor amado, cuando llegue a tu presencia, que gozo será para mí Que moraré contigo en la paz y el celestial Cuando llegue a tu presencia, que gozo será para mí Que me veré contigo mi Dios, por toda la eternidad Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas Por eso yo quiero servirte, mientras tenga vida Señor Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas Por eso yo quiero servirte, mientras tenga vida Señor De madrugada te buscaré, para llenarme más de ti Mi alma tiene sed en ti Dios, y mi carne deja verla Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas Por eso yo quiero servirte, mientras tenga vida Señor Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas Por eso yo quiero servirte, mientras tenga vida Señor De madrugada, de madrugada te buscaré, Padre Para llenarme más de ti Yo quiero adorarte, por tus grandes maravillas Por eso yo quiero adorarte, con todo el corazón Por Dios mío Dice el necio en su corazón No hay Dios, se ha corrompido Le hicieron a tu minado un patado No hay quien haga ser bien Oh Dios mío, oye mi oración Escucha en corazones de mi boca Fiesta, fiesta, fiesta Y este proyecto yo eres, en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo eres, en la casa de mi Dios Poderoso este ti, poderoso mi de mí Poderoso este ti, poderoso mi de mí Lo siento, siento su amor 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 Alegra está mi espíritu Contento está mi corazón Alegra está mi espíritu Contento está mi corazón No, 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 no dejaros Y a la paz de mi Señor No, 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 no dejaros De adorar de mi Cristo Cuando yo me vaya por mi Cristo Fiesta, fiesta yo haré En la casa de mi Padre Lo siento, siento su poder Lo siento, su amor Alegra está mi espíritu Contento está mi corazón Lléname, bautízame con tu fuego Señor Espíritu Santo, tócame No puedo vivir sin ti Gloria a Dios, aleluya Con alegría te alabaré Con todo el corazón En tu presencia me gozaré Siento tu fuego en mí Lléname, fiesta renuevame Espíritu Santo, tócame Quiero llenarme de ti Señor No puedo más y a vivir sin ti Llega, bautízame, renuevame Espíritu Santo, tócame Quiero llenarme de ti Señor Quiero llenarme de ti Señor No puedo más y a vivir sin ti Mi alma se goza, me goza y paz Cristo, 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 tócame Cristo, tócame, fiesta renuevame Cristo, tócame, fiesta renuevame Espíritu Santo, tócame Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia de Dios Bienaventurados es que Dios nos delivio corazón Porque Dios va a dar Dios cuando venga en las nubes Debernos estar atentos a su llamado de Cristo Llorando, velando siempre, en todo momento Bienaventurados es que llora por causa de Cristo Reciberá consolación de nuestro amado Jesús Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de Dios Ya no habrá más dolor ni habrá más caprición Hermano mío, ¿por qué estás llorando? Bienaventurados es que llora Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de Dios Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque muy pronto nos vamos con Cristo Jesús Bienaventurados es que Dios nos delivio corazón Porque ellos verán a Dios cuando venga en las nubes Debernos estar atentos a su llamado de Cristo Orando, velando siempre, en todo momento Bienaventurados es que llora por causa de Cristo Reciberá consolación de nuestro amado Jesús Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de Dios Ya no habrá más dolor ni habrá más caprición Gózate, alégrate mi hermano Ya no llores más, ya no sufres más Exaltemos tu santo nombre del Señor Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!